La verdad es que este recorrido ha sido fascinante y no podíamos dejar de venir aquí a Monterrío. Claro que no. Es como la playa más emblemática de la zona costera de Azua. Sí, así es. Este es como la más famosa, sí, donde viene todo el pueblo, especialmente en Semana Santa, en las noches, en las tardes, a disfrutar. Así que a mí me trae muchos recuerdos porque yo también venía con todos mis grupos de amigos de la escuela, si había alguna celebración especial, con mami, con mi hermano, pero bueno, ahí sí ya era más agarrado porque si vienes aquí en Semana Santa, está repleto, repleto. Bueno, hoy está repleta también, aquí tenemos amigos arlistas y de todo. De todo, de todo hay, de todo hay. ¿Te trae buenos recuerdos de la infancia? Sí, me trae muy buenos recuerdos porque siempre era como lo más aventurero poder venir aquí a Monterrío y mi casa no está tan, tan, tan lejos. No, es como que todo está cerca en Azua. Todo, todo está cerca. ¿Te escapabas tú? Yo fui una buena niña, si supiera. Bueno, no me quedaba otra opción también porque mami era de mano dura. Así como tú la ves de blandita y de linda, era de armas tomar, mami era muy, muy estricta, pero yo creo que al final sí valió la pena. Se ven los resultados y eso es importante. Sí, sí, exacto. Y además le tocaba sola, le tocaba sola a la pobre, tú sabes, tener que estar atendiendo a sus hijos. Pero, valió al final la pena, pero nunca me escapaba. Ella no le gustaba, así que yo viniera aquí, por ejemplo, días de semana o en las tardes sola, porque la playa si está sola no puede ser también un muy buen lugar, tú sabes. Pero en Semana Santa y en día de fiesta tenía todo el permiso para venir con ella o con mis amigos. Me decían que cuando salías a la universidad, en la capital y regresabas, lo primero que le decía, guárdame yuca con pollo frito o moro de habichuela negra. O moro de habichuela, a mí me encanta el moro de habichuela negra y también ese era mi plato que era oficial. Cada vez que yo venía los fines de semana de la capital a Asua, que son como cerca de dos horas, yo la llamaba cuando me iba a subir en la guagua y le decía, mami, guárdeme por favor yuca con pollo frito y ahí estaba esa yuca llena de aceite porque me gustaba con mucha grasa y nada, me la gozaba y me la disfrutaba muchísimo. De hecho, yo vi algunas fotos que estabas media gordita. Gordita, sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo pudiste adelgazar y tener la disciplina para tener ese cuerpazo? Bueno, primero fue cuando me fui a Estados Unidos porque todavía ya yo vivía aquí. No era ya como cuando niña que era gordita, pero tenía mi grasita en mi barriga y toda mi cosa normal porque bueno, mira también como comía y comía mucho. Tú sabes que nosotros los dominicanos comemos. Entonces yo empecé como cuando vivía en Estados Unidos a educarme un poquito con respecto a la comida. Conocí a un muchacho que era colombiano, que era entrenador. Entonces él como entrenador me empezó a enseñar como opciones y me fue gustando y después eso que para que veas que en la vida todas las cosas te conectan con tu propósito final. Yo no entendía por qué conocí a ese muchacho, por qué de repente me empezó a hablar de dieta, por qué empecé a interesarme por cuidar un poquito más mi salud, por verme mejor. Hasta que empecé con nuestra belleza latina, cuando conecté eso que aprendí con el propósito y bueno. Es difícil ser esclavo de la figura, vivir en un mercado tan competitivo como es la televisión hispana en los Estados Unidos. Claro que sí, es difícil y si uno se lleva de lo que socialmente uno, como socialmente tú deberías verte, uno se vuelve loco. El prototipo de belleza. El prototipo de belleza, cómo se supone que debe ser el cuerpo, cómo se supone que debe lucir la mujer, te hace esclavo de eso. Pero bueno, yo trato de no engancharme mucho con eso, de no seguir mucho la corriente. Sí cuido mi alimentación porque me gusta verme bien y me gusta sobre todo estar en salud, pero trato siempre de no dejar irme en esa ola que puede ser muy peligrosa, Luz. ¿Con qué tú pecas? ¿Con qué haces ese día trampa de la semana? Con dulce. Soy dulcera, dulcera que tú no te puedes imaginar. Yo cuando... Ah, bueno y ahora vino. Ah, porque me encanta el vino, pero con un brownie, tú me das un brownie o un bizcocho de chocolate y me le pones un helado de vainilla y yo soy la persona más feliz del mundo. Y me puedo comer uno, dos, tres en una misma noche. Una cosa grosera. Bueno, luego de las fotos espectaculares de cuerpos hot, te complacemos con un brownie y helado de vainilla. Para que no me tires piedra. Es verdad que le dicen a los asuanos tirapiedra. Sí, nos dicen asuanos tirapiedra. Es algo que va dentro de nuestra historia, por la batalla del 19 de marzo y todo, que si te echo el cuento nos quedamos aquí toda la tarde hablando. Pero sí, y creo que se conecta con la fuerza del asuano, con su determinación, con los peleoneros. Así que ten mucho cuidado cuando digas eso por aquí. Sí, o si no, yo te puedo enseñar a tirar piedras, Luz. Te han tirado muchas piedras. Sí, si lo vemos de una manera simbólica, claro que sí, muchísimas piedras, muchísimas. Y todavía me las siguen tirando. Y es difícil esquivarlas y a veces te pegan, te pegan y te pegan fuerte. Pero uno siempre tiene que encontrar la manera de levantarse. Y no dejar que esas piedras, aunque te peguen, te dejen tendido en el piso. Me encanta tu filosofía de vida. Me encanta con la magia que lo manejas. Y sé que cada una de esas palabras va a llegar al corazón de todos los televidentes que están viendo este programa. Amén, Luz. Y eso es lo que yo más quiero. Pero yo creo que si uno tiene la bendición de poder hacerse fuerte, es nuestro deber poder compartirlo con los demás también. Para que de alguna manera encuentren la fuerza y puedan salir con todo a buscar lo que ellos consideran que se merecen en esta vida. Nosotras tenemos que seguir. Mira, Luz, te voy a decir una cosa. Ya vimos la iglesia. Vimos la iglesia, me encantó. En el parque. El parque es bellísimo. Hicimos un recorrido fabuloso, la biblioteca, donde yo ahí hice tantas locuras. Ahora yo te quiero llevar a un sitio que la gente no lo disfruta mucho aquí porque está escondido y es difícil de llegar en carretera. Pero te va a encantar. Es escondido. Es escondido. Es decir, ¿y no vamos a llegar por carretera? No. ¿Adivina en qué nos vamos? ¿En qué nos vamos? En una yola. ¿En una yola? Me encanta la idea. Nos vamos a ir en Playa Blanca. Mira, si un asuano es guapo, un mocano también. Así que yo me anoto en toda la ruta. Playa Blanca. Playa Blanca. Es un sitio... Mira, yo no te lo voy a describir. Yo quiero que tú con tus propios ojos lo veas y después me dices qué te parece. Maravilloso lugar. Maravilloso. Digno de recordar por siempre. Y de tomarse una buena foto para el Instagram. Ah, pues mira, qué coincidencia para el Instagram. Yo te traje este regalito. Es gracias a mi gente de Claro. Te quiero. Y de Samsung. Este es el Galaxy S9. Que las fotos de este teléfono la vas a probar ahora entonces en Playa Blanca. Pero para mí. Claro, para ti, para ti. Wow, thank you so much. Qué chulo. Que lo disfrutes. Si tú quieres ahora de camino. Lo vas abriendo. Cuidando de que se nos caiga. Que se me caiga en el alma. Entonces lo abri y ahí tomamos fotos. Thank you. Vale, seguimos nuestra ruta. Vámonos pues. La vida, lo interesante de vivir es el constante cambio.